El conductor de un camión que transportaba entre 2.000 y 2.500 litros de oxígeno líquido sufrió quemaduras de segundo grado en la cara tras registrarse en el vehículo un escape e incendiarse cuando se encontraba en la zona exterior de una empresa del puerto de Sagunto en Valencia. Para atender este incendio fueron movilizadas dotaciones de los parques de Sagunto y Puebla de Farnals, así como un sargento y un oficial de guardia del consorcio, tras ser alertados de este accidente de mercancías peligrosas.